Comencemos. Vamos a darle. Gruta de la Luna. No me acuerdo al 100% por donde nos quedamos y todo eso. Así que espero hacer memoria. Vale, a ver. Que haga un poco de memoria. Tenemos que ir al bosque nublado. Y aquí, claro, aún no he descubierto cómo. Así que... Yo no sé dónde estoy. Vale. Podríamos abrir esto, ¿sabes? O sea, podríamos ir a investigar todas estas cosas que aún no hemos abierto. Ese ya lo miramos. Creo que ahora tengo incluso la habilidad de romper. Vamos a investigar mapa, ¿eh? Vamos a investigar mapa. Y luego iremos viendo. Voy a repasar rápido las habilidades. Tenía llama del espíritu. Para lanzar la llama del espíritu, vale, eso sí. Pues se puede ser seguro para lanzar un salto de muro. Vale. Llama cargada. Vale, ya me acuerdo. Espacio en el aire para ejecutar un salto. Que eso viene bien. Mantén pulsado. Vale, eso está muy bien. Usar el aire para ejecutar un pichotón. Eso es lo que necesitamos ahora. Mantener el pul... Para apuntar y... Vale. 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 Esa habilidad hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Que está muy bien. Y encima ahora que tengo muchas sorbes de estas, las podemos aprovechar. Vale. Me estoy adaptando, pero... Pero me acuerdo. Vale. Pues vamos por aquí. Perdonad la cagada. Aún estoy adaptándome otra vez. Por favor. No. A ver, vamos a ver. Hora de... Concentrarse. Quiero llegar... Viendo la situación. Me gustaría pasar por aquí. Para intentar conseguir esto. O... Ir a esta zona. Cosas que aún no he conseguido. Es lo que yo quiero. Y tengo el truco. Tengo el truco. Espera, espera, espera. Dale. No quería ir ahí, pero... Nos quitamos un enemigo. Ya está. Es verdad que tengo el click derecho. Que podría aprovecharlo. Efectivamente. Vale. Arriba... A ver, hay una forma. Un poco complicada, ¿vale? No, no, pero al revés, al revés. Eh... Gilicua. ¿Cómo se ponía...? Darme un segundo. Que estoy... Recordando. Voy a cargarme al monstruo un segundo. Vale. Quiero poner una... Barrera de estas. ¿Cómo lo hacía? Vínculo de alma, esto. Vale, perfecto. Aquí estamos. Esto es lo que yo quería. Aparte de revisar los puntos. Iremos a por este. Porque nos vienen muy bien. La fuerza será la última rama. Primero los conocimientos. Vale. Eso es lo que yo quería ver. No sé si podemos conseguir ese de arriba. Pero voy a ir a por el orbe de vida. Aunque tengo que tirar por la izquierda. A ver. O puedo ir a por esto. Voy a intentar... Ya que estamos, voy a ir a... Aquí. Rápido. Así... Obtenemos experiencia. Ostras, me acuerdo de esto. ¿Esto no lo he visto? Ah, sí, sí. Tengo el puzzle. Relaja, relaja. Relaja, relaja. No me ha dado ni dos segundos de respiro, tío. Vamos a ir... Algo me dice que aquí hay cosas ocultas. Pero para eso... Me acuerdo que tengo... Necesito puntos de habilidad. Que creo que aún no lo tengo disponible. Justo lo que quiero está ahí. Un segundo. Perfecto. Vale, quiero ir abajo primero. No sé cómo romper el de arriba, ¿eh? Me lo voy a pensar. Cómo hacerlo. ¿Qué tal, Daniva? ¿Cómo estás? Voy a... Ver cómo hago esto. A ver cómo hago esto. No lo puedo abrir. Creo que... Creo que pillé la habilidad de poder respirar bajo el agua indefinidamente. Creo que sí. Por eso no me ahogó. Espero no liarla. Hay una habilidad que no estoy haciendo bien. Usa el senelaire para realizar un ataque con pisodón. Esto se tendrá que mejorar de alguna forma. Tiene que haber alguna forma. O esto se abrirá con una palanca. O algo que yo desconozca que tengo que investigar. Me voy a clase. Esta otra es verdad. Muchas... Igualmente, mucha suerte con eso. No he perdido mucho, que yo sepa. Efectivamente, no he perdido mucho. Guardé aquí. Con lo cual... Viendo que no nos favorece ir aquí... Y aún no puedo eso... Vamos a tirar por la izquierda, ¿vale? Perfecto. Vale, vamos por aquí. ¿Gasta esta mina? No. Por suerte, no. Hay que ir por aquí. Vale, sí. Lamentablemente no hay otra. Aquí no hay nada importante. Vamos a ser rápidos. ¡Pero sí le he dado! No me lo creo. No me lo creo. Vale, vamos a concentrarnos. Voy a ponerme aquí un checkpoint que no me fío. Un clara de alma listo. Hay que ir por arriba. Vale. Vamos. Perfecto Vale, ya sé cómo Ostras, esto... Esto no va a ser fácil Espera, espera, espera Piensa, 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 piensa Es verdad que poner de esto me cura No me acordaba Vale, perfecto Voy a poner otro Espera Ahí estamos Yo creo que voy a matarlos primero Y luego Lo haré yo a mi manera Me he equivocado Ahí estamos Perfecto, encontraste una célula de habilidad Tuviste otro punto Vámonos Nos viene perfecto Y guardamos Vale Pues necesitamos esto Tenemos que ir a por ellas Nos viene de lujo Perfecto, perfecto Eso es lo que yo busco Y ahora Es... Reduce la mitad del costo de los vínculos de alma Esto lo necesito Vámonos Requiere de salto de milacro de alma Eficiente Requiere tres puntabilidad Vale Triple salto Esto sí que lo necesite Y por último Reduce el daño Eifflocentor En los enemigos Buah Perfecto Quiero estas cosas Excepto Que hay alguna cosa Que me interesa Aumenta la fuerza Y el radio A enable la luz Aumenta más La potencia De que lleve el espíritu Vale, luego habrá que ir a por eso Pero voy a completar la otra rama Quiero esto Y vamos a por esto Ay, no Esto los odio Ostras, pero hago daño, ¿eh? ¡Vamos! Lo tenemos ¿Y esto qué es? Por aquí no hay nada Que yo sepa interesante Mira, justo eso Me viene bien, aunque bueno, lo rompe El bicho ya este Que por aquí Si me deja entrar Será porque hay un pasadizo En secreto o algo, que no Ahora que tengo Puedo nadar indefinidamente Podría aprovechar Pero no Parece ser que no Buah, perfecto Voy a por el punto de experiencia Primero Ah, no puedo Pero habrá una palanca Lo tengo clarísimo Un segundo Ah, vale Otro punto de experiencia por ahí Pero antes de continuar por ahí Voy a Por lo otro ¿Es aquí? No Bueno, aquí es una cosa Vale, punto habilidad Esto es bueno Algo más Que se me escape No A ver si puedo subir de forma natural Para evitar gastar orbes Que me quedan muy pocas Por aquí Creo que sí Tengo que gastar Hay una posibilidad De Ah, ya Lo he visto Ya lo he visto Lo que hay que hacer aquí Se me olvidaba Se me olvidaba eso Llevo tiempo sin jugar Es que quiero acabar Es que quiero acabar esta serie también Hombre, me hace ilusión Que es un juegazo Vale, pues Vamos a ir aquí ¿Qué nos queda por aquí? Esto no sé si lo puedo conseguir Lo que pasa es que hay que dar toda la vuelta Entonces Ya en otro momento Esto es lo que me interesa Son puntos de habilidad Y así Ostras Puedo conseguirlos, eh Me viene bien O tuviste el punto de habilidad Oh Voy a poder mejorar Eso me gusta En nada O sea, consiguiendo el otro Voy a poder mejorar Para entrar Ah, pero yo ya entré aquí, ¿no? Pero no hay nada importante De por sí No, solo es esa cosa Y pequeñas experiencias Pero no son puntos Si no me hacen falta No las consigo A ver si luego Quiero completar el juego Pero principalmente Me interesa La experiencia La experiencia Me refiero a disfrutar El juego Y todo eso Que está bastante chulo La verdad Uf, ¿cómo hago esto? ¡No llego! A ver, lo bueno es que matando bichos Seguimos subiendo experiencias Así que por esa parte No me preocupo Vamos, rápido No No, por favor Por favor Subo, subo Subo, subo Vale A ver Es complicado, eh Es que claro Creo que necesito el triple salto Y justo Será una de las siguientes habilidades Pero aún no puedo Por favor Vale Viendo la situación Tengo que hacer otro lado Yo creo que se puede Lo que pasa es que hay que ser Muy paciente Hay muchas veces que he estado Media hora ahí Para conseguirlo Pero si vemos que No se puede Tampoco es lo más importante Ahora mismo Pero Estaría bien, ¿sabes? He calculado mal A ver Que yo recuerdo Para hacer esto Con lo cual Podría aprovechar eso Hacer un salto justo No Si le he dado Bueno Me mato a esto Rápido Corre Corre Vamos Perfecto Y ahora esto Vale Ahora vamos aquí Ahí estamos Eso, eh Vámonos Vámonos Lo tenemos Y ahora guardamos Aquí Y de paso Ya podemos Triple salto Esto nos viene de perlas Y encima ahora Dentro de nada Defensa superior Esto nos va a venir muy bien Para reducir el daño Que emplean los enemigos O sea, que incluso mejor Y ya luego nos quedará La rama De daño Entonces con eso Ya lo tendríamos Nosotros seguimos completando Vamos a aprovechar aquí Ahora que tenemos triple salto Yo creo que podemos llegar aquí Y De ciertas formas Continuar Luego no sé No sé por dónde Tendremos que continuar Yo creo que será por aquí Y ahora que voy desbloqueando Pero vamos a seguir desbloqueando Porque mirar Cuánto hay aquí Es que tenemos que Tenemos que recorrer Mucho mapa, eh Vale, pues Voy a ir a por la orbe De mana Que el mana Nos viene bien Sabía que había un enemigo Vale, bien Y ahora nos conviene La rama de daño Una vez mejorada La otra Y al máximo Uf, esta parte Tocaba un poco Era complicada Tenía sus partes La verdad Esto Mira, eso creo que lo puedo iluminar O era la flor normal Sí, la flor normal Vale Oh, oh, oh Eso me interesa Eso me interesa La palanca esa de madera Me interesa, me interesa Un momento Vale A ver cómo lo hacemos Esto, esto, esto Que nos abrirá Bingo Esto nos viene de perlas Porque creo que aquí Había una habilidad Ah, mira Un punto de habilidad Perfecto Justo Voy a guardar incluso Para Asegurar Que he muerto muchas veces Tontamente Se me olvida Entonces me conviene Un momento Vale Vamos Tú quédate allá No ves que pesadito El bicho ¿De qué es? Habilidad, ¿verdad? Ah, bueno Experiencia de por sí Pero bueno Me vale, me vale No sé cómo llegar a eso A ver si saltando solo Lo que sea A ver si esto es traspasable No, no Tiene pinta de que no Pero igualmente ¿Cómo llegaría? Vamos a ver si De alguna forma No, no quería hacer eso Un momento Dame un segundo Vale A ver Primero esto ¡Ay! Bueno Subo desde el otro lado No pasa nada Vamos Vale Lo que quiero llegar es Quiero conseguir esa orbe Todo lo posible Vendría bien La verdad Por aquí No se podía Voy a matar al bicho de paso Toda la experiencia Que podamos recolectarlo Mejor La verdad No Entonces la única forma De subir Es por el otro lado Que es como lo estábamos viendo Bien A ver Pero hay que pensar aquí Vale Bien 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 Vamos Vida Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Vale Esto es lo complicado Por favor Por favor Aunque duela Aunque duela ¿Ah? Ah Vale, vale, vale Ay no Pero es del otro lado Del otro lado No, no, no Voy a crecer eso Pero bueno Espero que no duela Vale A ver Vale Ahí Y se abre el otro Y este No sé cómo romperlo Carga normal No Dos Tres Pero si lo he calculado Vale Otra orbe de mana Perfecto Lo tenemos Vale Esto por lo menos Ya está limpio No sé cómo romper Las barreras esas Porque es de lado Y de lado La verdad que No sé cómo hacerlo Ah Simplemente me apoyo Al ladito Vale, vale Pero los que son Hacia arriba Entonces no sé cómo Vale Pero por lo menos Está completado Y ahora Porque no hacemos Mucho daño Pero en cuanto Mejor verás Lo tenemos casi Vale Tiramos por aquí Quiero subir Por arriba Me interesa Porque justo Ahora tengo Y encima Ahora que tengo Triple salto Es que es súper Versátil El juego Perfecto Otro punto De habilidad Buah Y el de arriba Lo conseguimos Y ya tenemos La rama azul completa Voy a guardar Perfecto Sigamos Por esta parte Ya estuve Lo que pasa es que Claro Se me hacía complicado Pasar Esa rama De acuerdo Qué problemático Era Ahora es más fácil Ahí está Estos son De los peores enemigos Te lo juro Qué pesados Son Vale Tiene que haber Algo Que me permita Abrir esto Hay que pensar Tiene que estar Por aquí Por otro lado Que no lo haya visto Allí hay un cristal Pero no creo Que sea por el otro lado No A ver Por una parte Tendría sentido Por otra No me cuadra Voy a hacer una cosa No No Parece ser que no Pero Por ahí No he probado A subir Tal vez Pero yo recuerdo Que no es encendido Tiene que estar Por este lado No puede ser Tan complicado Estoy mirando bien A ver si Encuentro algo A ver Voy a probar En el otro lado Si no lo encuentro Esta ya La investigaremos ¿Vale? Pero si me interesaría Obtenerla Por supuesto A ver Vamos para arriba Tiene que estar Por aquí O algo Ah ya lo he visto Ahí está Y ahora Pues si estaba al lado Perfecto Lo llevamos Perfecto Vale Aquí no puedo subir Que lástima Vale pues vamos Por el otro lado Guardo por si acaso Vale Pues vamos a seguir Farmeando Las habilidades Hasta que por lo menos Tengamos las que nos Permitan habilidad Que creo que las vamos A completar ya Nada más Coja este punto Y luego vienen Las de puertas Que las de puertas A ver Son importantes Son las de menos Pero Las que requieren Para ir por todos lados Son las más claves En este caso Esta Defensa superior Vale Bien No era una habilidad Muy necesaria Pero ya que no tenemos Mucho daño Nos conviene Pues Aguantar lo mejor posible Y claro Esta era la habilidad Que decía De que por eso Me permite respirar Bajo el agua Que eso está perfecto Voy a revisar un momento Rafa de luz superior Aumenta la fuerza Y el radio Rafa de luz Eso no está mal Aumenta aún más La potencia De la llama del espíritu Vale Luego Aumenta el alcance Y el daño del pisotón Eso sí me interesa Las llamas del espíritu Pueden lanzarse Más rápido Vale Eso es reacción Aumenta el radio Y el daño De las llamas cargadas Incrementa el daño De la llama del espíritu Y golpea Cuatro objetivos a la vez Entonces Esto ya son habilidades De daño Ahora ¿Qué nos conviene? Pues simplemente Ya avanzar O sea Conseguir la puntabilidad Que me encuentre Por el camino Pero principalmente Vamos a aprovechar A ir a por esto Vamos a ir por aquí Vale Vamos a hacer el caminito Rápido Una vez que hagamos El caminito Vamos por aquí Aprovechamos A intentar conseguir esto Subimos ya por aquí Conseguimos eso también Y ya Vamos a lo que nos toca Que es Creo que es el valle del viento Diría que sí El bosque nublado El bosque nublado Es el importante Vale pues Vamos a hacer lo que he dicho Vamos a bajar Y espero que no se me olvide guardar Porque yo también Muchas veces Si no Me lo recordáis por ahí ¿Vale? Que yo soy un poquito olvidadizo Pero siempre trataré De no olvidarme Vale Vamos por la derecha Es que he visto Eso de ahí abajo Y es lo que voy a Por lo que voy ahora Que me interesa A ver Bajamos por aquí Perfecto Vamos por buen camino No hacía falta Pero igualmente lo aprovecho Vale No pasa nada Lo bueno es que tengo mucha vida Y me hacen menos daño Gracias a La última habilidad Que hemos completado Aunque era una habilidad No muy importante También me permite sobrevivir Más de lo patoso Que a veces llego a ser Entonces me favorece Vamos aquí Vale Cero habilidad Nos viene perfecto En cuanto completemos Una segunda Ya tenemos O sea que A nada Pues podremos continuar Mejorando Vamos a ir a por la demana Y luego abrimos la puerta De ahí Vamos a A matar todos Todos los enemigos Porque cuanto más matemos Más daño haremos Al paso del tiempo Mejorando Y lo que quiero averiguar Es cómo se rompen Las paredes estas De arriba Y aún estoy al descubrimiento Hay madre Hay madre Hay madre Hay madre Pero ¿Cómo? Vale Vale A ver Dejarme investigar rápido Es que He tenido problemas Al coger esa ¿Verdad? Pues entonces Ya un segundo Voy rápido No sé qué ha pasado Ahí Parece que tengo Que poner una caja O algo Y voy otra vez A por el punto de habilidad Aunque muramos Que sí Puede llegar a hacerse Un poco tedioso Es normal Pero favorece También a veces Hay que mirar El lado bueno Porque Nosotros vamos a seguir Manteniendo la experiencia De nivel De habilidades Excepto el punto Que habíamos cogido Hace un momento Pero lamentablemente Porque no he guardado Lo que os he dicho Anteriormente Disculpad las molestias Pues Sí me favorece El tema De De farmear Lo que pasa Que También me interesa avanzar Tengo ganas de averiguar El bosque regulado Pero lo hacemos rápido Son dos minutos Y ves Ya estamos aquí Efectivamente Vale Ahora sí Guardamos Esta vez no se me va No se me va a olvidar Y ahora Quiero entender Cómo Qué hago Para ir por ahí A ver si voy por la derecha Y evito que me mate eso Estoy pensando Vale Creo que podemos ir por aquí Vale No Aprovecharé el dash Perfecto Vale Aquí es donde estaba el problema Voy a guardar Dos No puedo ¿Qué hago? Si lanzo una bola Pasa algo Se la carga Lo único que se me ocurre Y es una locura Traycar Es esto Vale Déjame pensar No No la puedo conseguir Tengo que ir Vale Vale Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto No, pero no lances ahí Lanzar aquí Ah, efectivamente Uh, estos ya cuestan de matar, eh Estos ya no son fáciles Esto se complica Pero me darán más experiencia Ahí estamos Vale Aumento de fuerza y radio y rafaga luz Ya nos hacía falta Conjunto de habilidad Vale, la próxima Vamos a ir arriba Ya que estamos Eh, espérate Eso, eso Ha abierto algo a mi derecha No sé el qué ¿Qué has abierto a mi derecha? Bueno Supongo que lo averiguaremos Aunque no lo sé La verdad Ahora mismo no lo sé Pero bueno Como no hay cosas de habilidad Ya, ya, ya Ya lo tendremos en cuenta No os preocupéis Espera un momento No, pero ya lo he encendido Con lo cual No tiene sentido Qué ganas tengo de descubrir Más habilidades De Ori La verdad Están muy guapas Que por cierto ¿Cuántas me quedan? Tres aún A ver No tengo problemas Con el agua Porque ya lo arreglé Con lo cual Puedo ir por aquí Y simplemente Lanzar una Ah, no puedo No, espera, espera, espera No, no quiero lanzarla ahí Pero bueno, vale Ori Espérate Un, dos No, no, no ¿Llego? No No Vale Pues Voy a Lanzar esto ¿Qué me lanzas? Bueno, claro Me desplazo contigo Efectivamente Perfecto Nos queda otra célula Y ya tendremos Mejoras de habilidades Cuidado con eso Que no se se olvide Voy a guardar por si acaso Vale Vamos por arriba Y podremos Entrar a la zona Que teníamos complicada ¿Cómo la cogía? ¿Con el ship? ¿Cómo se cogía la roca? Es para acceder No, pero no quiero acceder Ahí Darme un segundo rápido Vale Golpemos Agarrarse Eso es lo que estaba haciendo Lo estaba haciendo Pero bueno Vale Lo que tengo que hacer es Esto Pero aquí Vale Y de paso Voy a abrir esto Guardar Revisar ¿Y qué hay aquí? ¡Ah! Un atajo Perfecto Y voy a poner esto Que nos hace falta Esto es lo que Tenemos que poner antes Para evitar El peligro Perdón 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 Os lo dije Que soy patoso A veces Vale Y ahora hay que empujar Vamos Ori Un pequeño esfuerzo Vamos Tú puedes Vale Perfecto Perfecto Y que Es lo que tenemos que hacer Antes Para evitar Se mueren Literalmente Me ha pasado eso No puedes crear Vínculo de alma aquí Aquí tampoco Claro Porque va a ser Un insta kill Aquí Vale Vale Nos queda esto Subir aquí Como os he dicho Y ya para allá Vale Perfecto Encima ahora tenemos Mucha mana Acabo de caer De que podía haber ido Por aquí I'm I'm Intelligent Tengo mucho IQ Pero bueno Así hago parkour Vale Es que Creo que acabo de caer Creo que lo que he abierto Es eso Porque antes no podía O ese era el atajo Que no vi Espérate Ahí estamos Efectivamente Pillamos esto Pero IQ A la inversa Pero es que sí Ha aumentado más La potencia De la llama de espíritu Efectivamente Nos queda poco Es que nos quedan Cuatro habilidades Solo Dos puntos Dos puntos Y solo tres Y tres Es que ya lo tenemos Casi Vale ¿Qué nos queda? Subir por aquí Vale Vale Aquí está el árbol Este Centimilenario Yo que sé Miles de siglos Vale Ahora sí puedo pillar esto Incluso sin la bola Pero bueno Sí Sí La voy a necesitar Un poquito Perfecto ¿Cómo vamos por aquí El mapa este? ¿Nos hemos dejado Alguna orbe potente? Bueno Aquí una La tendré en cuenta Para más adelante Y ya está O sea No hay más Ahora que lo pienso Me viene de paso Es que claro No hay ni un teleport O sí ¿Eso qué es? Es un teleport ¿Verdad? Nos teletransportamos Dos segundos Ahí Dos segundos Oye Tengo sentimiento Pulsa para guardapartida Eso lo primero Y de paso Voy a ir A donde os he dicho Que son dos segundos Aquí Y al ir dos segundos Ahí Pillamos ya Lo que nos queda Y vamos súper chetos Buah Aquí es donde Vimos estos recuerdos Qué bonito Buah Qué locura Aquí sale un flashback Muy bonito De los Bichos estos Que creo que El último Que quedaba vivo Era Era el que Nos cuidó Por decirlo así Pero bueno Si queréis saber mal Está en el capítulo 1 En Youtube Así que Voy a A ver Luego todo esto Lo subo a Youtube ¿Vale? Para los que no me conozcáis Así que toda la serie Está ahí Vale Aquí es donde yo Tenía problemas No sé cómo hacerlo Pero creo que Me hago ideas Es que Claro Esto ¿Cómo entro ahí? Algo me dice Que aún no Si veo que Es que no se puede No se puede Ya lo sé Ya lo sé Pero hay cositas Complicadas Oye ¿Esto se apaga o no se apaga? Espérate No No funciona No se puede Necesitaré otra habilidad O eso O esto O esto Que ya lo hice Pero Claro Yo lo que quiero llegar En verdad Es ahí ¿Se puede Traspasar esto? No tiene pinta Además El límite del mapa Está aquí Pero aquí hay una palanca Que no me favorece Pues nada Vamos a donde hemos vuelto ¿Vale? Como si no lo hubiéramos hecho En pocas palabras Vamos a Aquí Ahora vengo Acá Ok Vale ¿Dónde está? Aquí Vale Pues vamos a continuar No puedo conseguir esa orbe O por lo menos No sé Cómo No sé Si me No me Me despisto A cualquier cosa Si alguno Youtube lo ve Cuando este esté subido Que me digan Los comentarios Vale Ahora viene Una parte un poco pesada Porque Los bichos aquí Son más Molestos Se combinan De forma muy Complicada Lo bueno es que Como vamos mejorando El daño No se hace Tan complicado Y como encima Ahora tengo Más aguante Pero esto Si me interesa Ahí está Perfecto Claro Esto es parte nueva Por decirlo así Casi Aunque parece ser Que ese no lo vi Por lo que me acabo De percatar Y este Cómo se abrirá Será otra palanca Que vete a saber dónde Pero que en verdad Eso comunicará Por decirlo así Como el otro Que hemos abierto Hace un momento Que no será importante Pero nos facilitará Las cosas Perfecto Es poquito Pero nos sirve No sé No sé por qué Llegará un momento Que los bichos No nos de experiencia Para que así Busquemos las orbes O algo O las orbes Serán un poquito Tajo No lo sé Vamos para acá Un segundo Por favor Ojalá Encontrar un árbol De habilidades Voy a guardar Que luego se me olvida Qué pesado El pajarito Vale Vamos ¿Me lo he cargado? Sí No sé cómo abrir esto Si Si no me puedo apoyar Para pensar Esperate un momento No, no puedo reventarlo Ah Ah no No lo sé O no sé Hacer la habilidad O No sé Claro Pero es que Ahora mismo No lo sé No llego Intuiré que el radio Se mejorará O algo Vale Espérate No llego Será para bajar No sé Esto es mapa nuevo Aquí ya Es todo nuevo Ahora mismo Estoy investigando Viendo cómo son Los enemigos Y viendo La situación Ostras Que si aguantan Cómo se ha muerto Se ha muerto Solo Con los pinchos ¿Cómo subo ahí? Espérate Tenía que haber aprovechado La araña Ahora acabo de caer En ese pequeñísimo detalle Tiene que haber Y esto Uy, hemos llegado a la nueva zona Paso del pesar Ostras Nuestro némesis Mientras Kuro esté allá afuera El camino al bosque nublado estará bloqueado Pero mira Quizá podamos distraerla si aflojamos esas piedras Vale Voy a guardar un poco Desearme suerte Intuiré que se hará con Efectivamente Esa pluma que acaba de dejar Creo que ya sé para qué me servirá Incluso hay un checkpoint y todo Intuyo muchas cosas ahora mismo Ahí está Obtuviste la pluma de Kuro Para usar este artículo Pulsa Space y luego pulsa Shift La pluma de Kuro le permitirá Ori clanear libremente Y aprovecharlo por el movimiento Que guapo Juegazo Voy a guardar Buah, perfecto Perfecto Hay muchísimas cosas Pero Buah Buah Lo que hay que investigar Dios mío La niebla del bosque nublado Confundía las mentes De las criaturas Todo el que se perdía aquí No volvía a aparecer Au Bosques nublados Buah Aquí los bichos Tienen que ser de agresivos Buah Claro Encima, claro Con la neblina No voy a poder ver En sí el Oh my god Esto no va a ser bueno Ahora voy a eso ¿Vale? Darme un segundo Que lo acabo de ver ¿Qué es esto? No tengo que escuchar así El faro ha mortajado Esta niebla misteriosa Proviene de su raíz Si encontráramos una forma De encenderlo Podremos iluminar El camino de nuevo Y si lo ilumino con Oh Espera No funciona No tiene nada que ver No es tan fácil Buah Estos bichos encima Te dejan como unas minas Te lo hacen complicado Lo que sí Debo farmear Mucho Es estas cosas Las voy a aprovechar Siempre y cuando pueda ¿Puedo? Vale Perfecto Menos mal Que hemos farmeado La verdad Menos mal No Luego, luego A las malas, pero Me he salido Por lo menos, menos mal que me puedo curar Cada vez que hago lo del TPL Por si no, esto ya Se me haría muy complicado Me sales tarde, ¿sabes? Perfecto Yo voy andando Hacia adelante ¡Eh! ¡Mapa! La necesito Un momento No, no hay Hay límite, hay límite No se puede ¿Qué ha pasado? Uy Ha cambiado esto Creo que nos está acechando El bicho este Vale, por lo menos he hecho que se mate ¿Qué es esto? Ostras, qué complicado Uy He notado un poco de mareo, ¿eh? Cuando estaba aquí Voy a guardar Bueno, ahora cuando me deje Y esperemos a que Pase esto Mira, ¿lo veis? ¿Lo veis que marea un poco? Vale, tengo dos piezas Pero no sé dónde está el mapa Uf, que mal... Se ve raro, ¿eh? ¿Lo veis? Es como si la niebla me... Me estuviera cada vez Mareando más Vale, no Pensaba que se podía Pero no Y no sé qué es eso Un momento Confundidos por la niebla Se perdieron en el bosque Claro Este bosque, claro Te hará perderte Es que, claro Puedo ir a cualquier lugar Ese es el problema Habrá que investigar Y aprendérselo Yo qué sé Hay veces que no me deja encender ¿Eh? Mira lo de la niebla La antorcha de Atsu Se perdió en este lugar Si la llevamos al faro amortizado Podría mostrarnos el camino ¿Cómo lo hago? Espera, un momento Intuyo que esto es decorativo Vale Como antes Buah, no sé cómo bajar ahí Lo veo complicado Pero voy a ir por otro lado Porque creo que por aquí No puedo continuar No Y el sonido lo hace la antorcha Me acabo de percatar La verdad Qué pesa la rana Tío Dios, esos bichos Madre de Dios Ah, por cierto Se me ha olvidado que tenía esto Es la costumbre No, justo lo he visto Voy a dejarme subir Es que justo lo he visto Prefiero curarme Buah, buah Buah, buah Buah ¿Dónde estoy ya? Creo que por aquí he pasado Espera Esto es así Tengo un punto de habilidad Pero me falta otro más Bro, 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 bro Esto está complicadísimo ¿Dónde estoy bajando? ¿Y eso? Un momento Ah, qué cabrito ¿La habéis visto? Un momento Una vez más Una vez más ¿Es cuando no las miro? ¿O es temporal? ¿O es que tiene muy mala suerte? Ah Hostia Hostia Que bueno Es lo mismo Pero Pero ya lo tenemos abierto ¿Sabes? Por lo menos Vale, perfecto Vamos por aquí Y ahora vamos por la izquierda Arbol Arbol Tenemos habilidad Tatsu Solía escalar montañas Hasta la cima del paso del pesar Cuando la antorcha De su hermano Se apagó Ella cayó en la niebla Donde Perdió su camino Buah Nos queda nada Es este el que nos van a dar Vamos 3, 2, 1 Oh Vámonos Aprendiste A usar trepar Para usar Esta habilidad Mantén pulsado Sí Cuando te encuentres Contra una pared Para avanzar Porque es una superficie El problema está listo ¿Hasta qué punto Tiene esa habilidad? Vale Ahí llega un punto Que ya no puede Pero Mantén pulsado Sí Cuando te encuentres Contra una pared ¡Ah! Esta es la que yo tenía que pasar Y la he pasado Pues de otra forma A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Creo que no he entendido La técnica Vale Vale Ahora entiendo Por qué me han hecho eso A ver, por aquí ya he pasado Pero Voy a investigar ¿Vale? De verdad que Esto es un juegazo Recomiendo jugarlo ¿Eh? Su banda sonora Todo Directamente todo Por aquí no puedo Es que estoy investigando Claro Y ahora como no tengo Ni el mapa Pues Hay que ver Cómo lo hacemos Pero, guau Tenemos ya casi Todas las habilidades Y dentro de poco La rama del dolor Esta del daño No, por aquí no Vale Pues diría que Entonces voy a Irme por el otro lado Vamos Un momento ¿Hasta qué punto Hasta qué punto El bichete este Se puede Pero puede Puede Si quisiera Puedo, eh Pero no vale No vale la pena Ni de broma Ah Parte nueva Un momento Para recuperar Bien Se esconden No Tiene que ser Al revés Vale Como lo hacemos Como lo hacemos Vale Lo bueno es que Los saltos en el aire No los cuenta Eso me gusta Va a haber un boss O algo Porque me estoy viendo Que sí Y además Mira 94% Y eso no se va Con lo cual Aquí va a pasar algo Oh Qué guapo ¿Cuál es su objetivo? Mira La última pieza Del puzzle Ah Bueno Lo hago rápido A ver si puedo Esto por aquí Luego me dice Que por aquí Luego por aquí Ay madre Espérate A ver Voy a intentar Hacerlo normal Y si no puedo Utilizar la bola Y ya está Pero me hace ilusión Ver todo Todo el este Que se han currado Rampa No me troles Uy Vale Entonces ahora Tengo el mapa entero Ahora por dónde Un momento ¿Se puede dar por arriba? No Tiene pinta De que no Vale Pues Hora de Ir por abajo Ahora es hora De ir por abajo Ostras Vale Vale Ya entiendo la idea No Pues sí que me cuenta El doble salto O bueno Vale 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 Espera 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 Que no estoy pensando Porque salí Salí ahí ¿Cómo qué? Ah vale Ya Ha salido En el estilo Ah Eres famoso Eres famoso Claro Que clavada Vale Lo he entendido Espérate un momento Vale Ya está Quería comprobar Si oí algo Ostras Temporales 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 Lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido Lo he entendido Esto lo has iluminado ¿No? Vale 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 Perfecto Estoy a punto De llegar Donde tengo Que llegar Estoy a punto Y On Vamos a coger esto Guardamos Donde Fijo Quers Cu tens Quers Quers Cu Quers Como he farmeado mucha orbe azul No hay problema No, no, te cago en su Pa' que hablo Pa' que hablo Gracias Gracias por el apoyo Que ojalá te escuchen Madre mía Esto se está poniendo tétrico A ver si puedo conseguir Me imagino que por aquí Se podrá pasar o algo O no lo sé Esa orbe Es que eso me interesa Pero claro Hasta que no abra el mapa Bueno, mi objetivo principal Es abrir el mapa He muerto No pasa nada Por eso he guardado Ahora comienza que me va a tocar volver Tiene toda la pinta Se me olvida que este tío escala Entonces Debería aprovecharlo No, pero no hagas eso Vale, ¿ahora qué? He muerto Otra vez Vale, no pasa nada Estoy por aquí Esto me va a ayudar a sacar el ir de aquí Esto me va a ayudar a sacar el ir de aquí Bueno, incluiré que no es nada Que podré pasarlo de alguna forma Efectivamente Esto es nuevo, ¿eh? Pero hay veces que es complicadísimo Ah, es verdad Madre mía Me abandonaste Un momento Voy a hacer algo muy sencillo para mí Primero así Y ahora pasamos aquí Y nos ahorramos ese tramo Es que dime tú, ¿eh? Es que dime tú Que hay veces que tela, ¿eh? Pues menos mal que tengo la habilidad de escalar Y así, ¿no? Espera, espera, espera Un momento, ya lo he visto Pero hay que abrirlo ¿Qué hay ahí? Orbe, no es nada importante Vale, pues voy a guardar aquí Vale, esto por suerte No se... No se... ¿Cómo lo digo? No se quita Tío, hay veces que ponen a los bichos de tal forma que no te lo esperas Es que de verdad Hay veces que son unos cabritos Un momento, creo que ya sé por qué querían que pasase por ahí Habría algo para encender Pero bueno No se... No se... No se... Ostras ¿Qué es esto? Ay, no Algo dice que tengo que cargar a estos bichos No se... ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, perfecto Pulsa para abrir esta puerta Vale, son las piezas Vale, lo que había recuperado Menos mal Ole ¿Y ahora qué? ¿Puedo escalar? ¿No? ¿Y a dónde me la llevo? Dame un segundo Voy a dejar aquí un segundo Que no investiga todo el mapa Voy a matar Voy a matar Quierre Voy a hacer Hay que subir por aquí Lo que no sé cómo No puedo meter doble salto No puedo subirla No puedo lanzarla ¿Cómo lo hacemos? Si no puedo escalar Algo me dice que me la tendré Que llevar por acá Oh no Ope Corre, 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 corre ¡Corre! Ah vale, por ahí No, por ahí no Que me van a fusilar No, por ahí no Vale, perfecto Aquí Es aquí, ¿no? Ah vale, que no ha hecho la animación Vale, vale ¡Vamos, dale! Ah, perfecto En busca de la claridad Esto es lo que robo Creo que... Bueno, el búho este ha robado mucho A ver si elimina toda la neblina Let's go ¿Qué me ha dado? Encendimos el faro amortajado La nieve se desvaneció Ori La llave a la ruina desolada El sello Kumon Ostras, esta es la llave que necesitábamos Para la zona de fuego Encontraste el sello Kumon Con esta llave Podrás hacer a la ruina desolada Es perfecto El elemento del viento Está en la profundidad De las ruinas desoladas Al sur De este lugar No está muy lejos Podrá... Puedo mostrarte el camino Vale No sé cómo llegaremos ahí Pero habrá que ver Vale Nosotros hemos hecho Todo esto Oye, que al final No era para tanto El bosque nublado Me he dejado eso Pero eso ya se farmeará Que es lo de menos Ahora mismo Pero podemos seguir investigando Cosas de farme así final Podría hacerlo detrás de cámara Y si no lo hacemos aquí Igualmente Por ahora no he hecho nada Detrás de cámara Tenemos que llegar aquí Con lo cual Bajemos por aquí Llegamos Eso Vale, pues Dame un segundo Voy a guardar ahí A ver si puedo Oh oh Necesito cristal Perfecto Aún no quiero entrar Así que Vamos para acá Mirad Tenemos una pieza Fragmento de mapa de piedra Coloco una mapa de piedra Para bloquear Vale Vamos a ver si Se complica, ¿eh? Voy a investigar un poquito ¿Veis aquí? Nada Por ahora nada A ver que se abre Vale Ah, pero esta parte ya la hemos investigado Hay que ir por la izquierda Y hay un punto de habilidad ahí que me interesa No, para ahí no Bingo Ahí estamos Y pisotón superior Aumenta el alcance del daño Pisotón Esto nos viene de perlas Para conseguir cosas que no hemos llegado Voy a guardar Ahora que tenemos esto Nos resulta más fácil incluso Ah, ya sé que necesito aquí Vale Segunda trozo de mapa ¿Qué es eso? No, 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 no Ahí Eso es Eso es otro punto de habilidad Porque me vendría de perlas Si no voy de broma Vale Ah Es que no lo he visto ¿Reapareces? Bueno, reaparecerá ASS Ahí está Ven, 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 ven Te necesito Te necesito ¿Árbol? Ah, no Mapas Vamos Vaya el viento Ahí está Ostras Estamos a nada Vamos avanzando muchísimo Tengo una gana De descubrir el final de Ori Nos falta solo un punto más Creo Para Poder Un momento Para mejorar otra habilidad más Y ya a partir de ahí Creo que son tres Pensaba que Tenía que abrir algo más O algo Y entonces ¿Para qué tengo otro fragmento de mapa? ¿Son dos zonas? ¿O cómo está el tema? Intuiré que sí Uy, estamos llegando a una zona importante Vale, espérate No, no, no Era mi única orbe Vale, espera Vamos a farmear O buscar Algo que me permita Yo que sé Esto mismo Que esto me dará seguro Lo tengo clarísimo Darme un segundo, por favor Es que necesito Si o si Espera Recuerda que tienes los de escala Eso nos viene Espera Pues no me lo ha dado Pues nada Pero puedo Vale Vale Ostras Un spawn de estos He buggeado He buggeado El mono Uy ¿Para qué me servirá ir por aquí? No lo sé Hasta he buggeado El Bueno, da igual Vale Vale, perfecto Obtuviste punta habilidad Me viene de perlas Vale Vamos a mejorar aquí Bots Mod Activa Ahí estamos Vamos Solo me quedan dos Tío Dos Dos puntos Si estaremos cerca del final O sea Que no lo dudéis Le he cortado Una vez Verde y lozano Ahora cubierto de hielo Vale Me he dejado dos cosas ahí Pero no son muy muy importantes No sé cómo se llegará ahí Pero ahora lo descubriremos Será Ah, será el segundo árbol o algo Como la otra vez Oye, no sé si tirarme Pero por ahora no Aquellos que no lograban escapar Pagaban con sus vidas No Ah, es aquí Vamos Es hora de Reavivar este árbol Ruinas desoladas Las ruinas desoladas Aquí es donde vive Los gumón Postuen estructuras Milagrosas Y las impunden Con la luz del árbol Y del espíritu Para mantenerlas a salvo Vale Oh, no Estos gumón Quedaron congelados Y no pudieron escapar Cuando el elemento del viento Perdió su luz Estas sobrinas Se convirtieron en su tumba No, tío Y encima nos hicimos Amigos de uno ¡Eh, que me quemo! Yo también, de verdad Y como paso Por esto Tendré que hacer esto Probablemente No puedo moverme Los gumón eran áviles A inventar Anticipar en un futuro brillante Que nunca llegó Mira esa vasija de luz Eran capaces de almacenar La luz del árbol Del espíritu en ellas ¡Wow! Antes de continuar ¿Qué me queda? No sé qué hará esto Sí, para recoger los objetos ¿Es para enfriar o algo? Efectivo y wonder Me tengo que tragar la animación Vale, la próxima vez guardo No sé de qué me servirá Pero ahora lo averiguaremos Vale, perfecto ¿No lo llevamos? Usa la bachecadora Para activarla Y caminar sobre estructura De su gumón Sin recibir daño ¡Ah! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Pero esto está bugueadísimo! ¡Pero qué guapo! La mecánica ¡Qué guapo! Voy a guardar aquí He muerto He muerto He muerto He muerto He muerto Perdón Perdón Ah, me sigue ¡Qué guapo! No me había dado cuenta ¡Qué pasada! Vale Vale, hay un trozo de mapa Dios La música también es espectacular Mira, ahí está la otra parte del mapa Me ha costado, tío Me ha costado llegar ahí Como para que ¡A toda viro ya! No me sale, tío De verdad Qué asco Cuando me pasa eso No me hagas eso Vale Una más Vale, perfecto Bro Lo que me ha costado ahí No veas Lo bueno es que puedo guardar Me curo En ese aspecto está bien Puedo coger este trozo de mapa Sin problema Cogemos la bola otra vez Nos esperamos Saltamos 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 Guarda ¿No me deja? Aún no Guardamos Para recuperar vida De paso Y que no se nos haga tedioso Luego Saltamos 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 Guardamos Y continuamos Vale Aquí es la duda que yo tengo Suéltalo Ahí está Lo toco de roce Guardamos Recogemos Y no sé cómo hacerlo Ah, vale No pasa De verdad que Hay veces que me cuesta Bueno, me vale Guardado ¿Y ahora qué? Ostras Y si quiero ir ahí ¿Qué? Ahí muero Hay veces que me cuesta Comprender Tengo una idea Vale, voy a poner el mapa Ya está Bingo Mira Los dos trozos de mapa Y ahí hay para guardar Eso sí me interesa Pero voy a matar Antes a esto Porque son dos segundos Ah, vale Ok Perfecto Pues ya lo sabemos A ver Por instinto Lo que debo hacer Es esto Pero Voy a hacerlo de otra forma Ya está Ya que He conseguido Muchas habilidades Pues aprovechémoslas Que simplemente hago así Aprovecho a matar Aprovechamos a escalar Se pueden pasar De miles de formas Lo que se pueda Se hace Y lo que no se pueda Pues A ver si lo intuyo Ah, no Pues no No entiendo Lo voy atrayendo No Entonces Eh, eh, eh En serio Vale A unas malas A ver Yo me agarro aquí Pero luego Si yo quiero ir aquí ¿Qué pasa si suelto? ¿What? A ver si me lo paso Es que no sé Qué hay que hacer ahora Por favor Por favor Que quiero usarlo Espérate un momento Creo que ya lo he entendido O no Vale, espérate Tampoco No sé cómo moverlo La verdad Hay alguna habilidad Que me lo permita ¿Qué pasa si la ley? No sé si lakarra Entonces Hay otra Tampoco No sé cómo hacer esto. ¿Y si me pongo aquí? No sé, pues voy por arriba, hay que ir por aquí. Ah, ¿y si la dejo aquí? Vale, espérate, tengo una idea. Lo bueno es que la puedo dejar. Te mata al instante, tío, no puedo. Hmm. A ver si lo descubro. Dejarme comprobar algo, si lo quito me mata. Me mata. Vale. Tengo que usarlo todo el rato, la pregunta es cómo. Vale, espera. ¿Y si yo... ...suelto? No. No. Vale. Pero puedo usar el destello tampoco. No puedo usar nada. No. Pues... ...darme tiempo porque me... ...me está costando entender. A ver. Boa. Ah. a ver si tengo que desactivarme la orbe, darle el esto es complicado, creo que sé cómo hacerlo, pero... ¡Buf! ¡Que quiero cogerlo! ¡Quiero coger la orbe! ¡Quiero coger la orbe! A ver si es por aquí o algo, no, es que no puedo coger ni con la gravedad A ver si necesito esto, y por eso no me lo puedo pasar Es que puede ser eso, ¿eh? Que no te extrañe Yo creo que me falta una habilidad, ¿eh? ¿Qué opináis vosotros? Me falta una habilidad o algo Aquí está el cien por cien Bruta de la luna Esa zona falta por descubrir Que esa zona no sé cuál es Que aquí no pude entrar Entonces ¿Cómo me paso yo esto? Si no puedo Me deja una habilidad por el camino tal vez Voy a hacer una cosa Voy a investigar y voy a tratar de de ir por aquí Voy a teletransportarme aquí Y ahora que tengo el escalar Puede que haya posibilidad Yo me dejo una habilidad Me dejo una habilidad ¡Qué lástima! Pero estamos en el final, ¿eh? Lo que pasa es que hay que ir a Algo me dice que aquí Subir por aquí Y mirar lo que está aquí Hay que ir aquí Y ahora que tengo lo del vuelo Todas esas cosas Claro Por eso no me lo puedo pasar Porque necesito el rebote Y ya ha pasado Algunas de milagro, ¿eh? Vale, tenemos que seguir por arriba Lo bueno es que ahora que tengo tanto poder No es tan difícil Espera, espera Creo que sé la forma de romper esto No Vale, pues nada Creo que incluso este se romperá con el Con el rebote No creo que llegue desde aquí Efectivamente Sigamos Y bueno, eso es lo de menos Lo que quiero ahora es el árbol de habilidades Espérate Espérate Bingo Lo que quiero ahora es el árbol de habilidades Vale, perfecto Aquí Aquí es donde hemos estado antes Claro, por aquí es por donde... Vale Y ahora que tengo el trepar Ostras, pero no Ostras, que complicado Ostras, pero para llegar ahí Claro Y eso será cuando tenga La otra habilidad Ven, atácame Te necesito Vale Uff A ver si podemos continuar por aquí Por favor O sea que no Aún no Entonces, ¿cómo? Voy a probar en la otra zona O sea que no Por favor, por favor, por favor, madre mía Eso es, eso es, venid aquí, venid aquí, venid aquí ¡No! Que vengan, que vengan, que vengan Me han dado una idea No se deberá pasar así seguro, pero... Por lo menos uno, por lo menos uno, por lo menos uno ¡Me cago en...! Ahí muero, tío Pues entonces no se puede ¿Entonces qué? Si yo tengo que pasar por ahí Hay una habilidad que no puedo conseguir, excepto que pase por ahí Paso del pesar A ver, lo único que me queda por investigar por último Pero dudo que se pueda Es... Es que claro, incluso me lo dice aquí, que mi misión es esta Pero claro, si no sé pasarlo Es que estoy por mirarme un tutorial Solo de esa parte Vale Un momento que he abierto lo que no debía, perdón Vale, perfecto Pues vamos a ir donde estábamos, ¿vale? A las ruinas desoladas Si veo que no lo encuentro, miro rápido una cosa, ¿vale? A ver si descubro cómo Que no he entendido al cien por cien Qué hacer Vale, adiós Y ya está Juntos No 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 ¡Gracias! Darme un segundo, me voy a curar por completo por si acaso, ¿vale? Darle tiempo Ahí estamos Vale No Estoy pensando como Vale, darme dos segundos Vale Es más fácil de lo que parece Ya he revisado Y es lo que he intentado yo antes, pero bueno Parece ser que no me la da por correcto el juego Vale, hay que calcular Es que era una tontería, pero bueno Vale, espérate Ya sé lo que hay que hacer aquí Bingo Me voy a cagar Pero bueno, por lo menos Ya lo hemos entendido, ya lo hemos entendido Es que llevo rato, ¿eh? Llevo ratito Con este nivelito Claro, por eso moría cuando... Vale, vale, vale Sí que me mate, no pasa nada, no pasa nada Pero bien, 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 bien Bien Pero vamos a pasarnos esto Yo tengo ganas, la verdad, de este árbol Porque, claro, como no sabía cómo Pensaba que necesitaba esa habilidad Pero no Muero, muero Uy Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor Cuatro Ya la tengo todas Y antes de morir Antes de morir Antes de morir Guardar Vale Con dejarme caer es más que suficiente Vale Vale, perfecto Por fin Ojo ¡Gumo! El otro amigo Vale Vale Hay que continuar ¿Y aquí qué? Dejamos esto aquí Vale, perfecto Ya está Vamos Otra fase hecha Vale Ya no necesitamos Esa bola Este santuario Debo haber alimentado Todo lo que construían Míralo Ahora Mira lo que hizo Pobre Ya supo la verdad Dios Eh, que casi me he quedado casquillado ahí Va Literalmente hemos avanzado bastante Leco Eh, no Cuidado Y ahora ¿Qué es lo que...? Me pregunto si Gumo conoce su destino Espero que pueda perdonarnos Perdonarnos Nosotros vivimos y ellos murieron La verdad que vaya puta Vale Vale, voy a guardar arriba Porque va Eso va a ser unos cuantos intentos Y así no me como tampoco esta cinemática Vale, a ver ¿Cómo lo hacemos? ¡Uh! No preguntéis Vamos a ir primero ahí arriba Aunque podemos ir a por la vida Vamos a por la vida primero Va Madre de Dios Virgen Santa He visto algo ahí Que me interesa Un momento Pausa, pausa Hay que averiguarse el patrón Por favor Déjame crear aquí un vínculo No me dejas No me dejas Me voy a cagar en todo No es difícil Pero buff ¿Sabes? Que falso La verdad Ahí haya sido muy falso Buah Paciencia, paciencia, paciencia Tengo una idea Aunque Déjame revisar No, pero lánzala ahí Uff Uff Vale, perfecto Ahora sí me ha dejado crearlo Menos mal Menos mal He podido crearlo No, no No Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Vale Vale, perfecto Orbe de vida Vamos Vamos Que nos quedará Dos orbes de vida En todo el mapa Seguramente No, no, no Por aquí No, por aquí No, por aquí Corre, corre, corre Ahora salir de aquí Va a ser Un delirio Pero Se puede Darme tiempo Darme tiempo Porque esto no es tan fácil Y ahora Nos vamos con esto Y nos quedamos aquí Vale, perfecto Ya estamos llegando al final Es esto A ver, Shane El elemento de viento Yace frente a nosotros Lo que usted ha dado En el corazón De este lugar Mira, Gumo No nos mates, ¿vale? Después de descubrir La verdad Estas ruinas Son todo lo que quedó De los Gumo Y son un recordatorio De su destino Tras perder a todos Los que amaban Gumo Y es el último de su especie Ori, debemos Traer la luz De regreso Por nivel Y por la memoria De los Gumo Reservaremos El elemento del viento Buah Dios Mío Conmovidos por su palabra Decidí actuar Shift en el aire Para planear Usando la pluma Como vale Vamos Vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay Oye, bro, bro Esto es más difícil De lo que pensé No, pero no hagas eso Ya empezamos Con lo difícil Oh, Bane No, Bane Hay que tener mucha paciencia Y no poca Y dónde me pongo En la derecha Será Buah, buah Es que es Es súper complicado Y menos mal Que hemos farmeado vida Os lo recuerdo What Eh, eh, bro Bro Dale a volar Pero Esto es increíble Bien Bien No, no, no. Encienderé que es para abajo. ¡Oh, Peti! Es que no me los sé todos. ¡Buah, buah, buah! ¡No! ¡No, no! ¿Pero sube? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Wow Ori descubrió como Perecieron a través de nuestra luz Después de todo Ella solo protegía a su último hijo Oh my god Ahora que Me siento mal por el pájaro Y por la luz We are in the shit ¿Qué hacemos, güey? A correr un laker No puedes crear un vínculo Partida guardada Ok Eh, eh, eh Vale, creo que ya sé lo que hay que hacer Ya lo entiendo Ya lo entiendo Vale Buf Ah, creo que ya lo entiendo Vale Vale, tenemos que tener cuidado Vale, sí 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 Y la palanca se me ha olvidado Pero bueno Apenas logramos escapar de su garra Pelea hoy para vivir mañana Está claro por qué nos está cazando Kuro solo está protegiendo a su hijo Pero recuerda Ori Que el elemento de calor es el último que debes encender Buscamos la piedra solar Lo alto del paso del pesar Debemos flotar con los vientos Pues ellos nos mostrarán el camino Vale No nos queda nada Ese es la última habilidad Vale, pero yo ahora sí Creo que lo voy a dejar por aquí Voy a abrir esta palanca y lo dejo por aquí Quiero abrirla Por favor Pues bueno, no me deja ¿Será que por ahora no? Vale, pues Ya hemos hecho todo esto Hay experiencia Que bueno, es de lo de menos ahora mismo Esas cositas no son tan importantes Es un contenido de lo espiritual Nada más O sea que no tiene mucho Lo que importa son estas cosas Entonces Para el próximo capítulo Lo que haremos es Ir a por esto Principalmente Y A por esto Que no sé cómo lo vamos a hacer Sinceramente no sé cómo vamos a llegar ahí Porque yo Lo he tenido complicado Aprovecharé a farmear Y una vez que farmee Veremos cómo llegamos ahí ¿Vale? Pero Por ahora ya Está casi completo Solo nos queda eso Por eso ya Yo creo que la semana que viene Volveremos a jugar Ori Pero ya para completarlo Lo más probable Si no se nos hace muy largo Ojalá lo podamos completar Por completo Pero mi idea es esa Completarlo por completo Porque literalmente Solo nos queda Esta parte A ver si me deja Aquí Me queda esta parte Esto Pero me acabo de dar cuenta Que aquí hay cosas Que probablemente sea del mismo O sea que para llegar aquí No sé cómo lo vamos a hacer Habrá que descubrir la forma Creo Que sí sé la forma Creo que es desde aquí Así que vamos a hacer una cosa Muy rápida Como no me conviene estar ahí Vamos al teleport Más cercano Que es este un momento O este Este Vamos al del árbol un momento Y guardamos ahí ¿Vale? Lo hago rápido Es para adelantar cosas Para el siguiente capítulo No, perdón Es por aquí Vale Vale, no me conviene No quiero toquetear las cosas Por si acaso Vale Estamos llegando Un segundo Estoy acabando Que si no me dan Voy a guardar Y voy a tener que ir cortando Vale Pues Lo que os digo Lo hemos dejado por aquí Iremos a la parte De la lava Que está aquí Nos teletransportaremos aquí ¿Vale? Iremos aquí ¿Vale? Entonces Si me da tiempo Un segundo Me gustaría teletransportarme aquí Que está aquí ¿Verdad? Sí Vale Vale Yo me voy despidiendo ya ¿Vale? De YouTube Ya hemos acabado Nos quedamos aquí Y ya con eso guardamos Salir Sí Volver al menú principal Solo os queda una habilidad Y ya habremos acabado Continuaremos por ahí Tenemos que ir a lo del fuego Para poder entrar ahí Creo Creo que es la única forma Así que Yo me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima